Hola, aquí quien habla es Marcelo Díaz Carcañolo. Soy profesor en la Facultad de Economía de la Universidad Federal Fluminense en Brasil y miembro del Grupo de Trabajo de Crisis Mundial de Claxo. Les comparto un poco la situación en Brasil. Lo que vivimos acá es muy complicado desde por lo menos dos puntos de vista. Lo primero es que desde el punto de vista socioeconómico, el gobierno está muy tímido en generar políticas económicas y públicas para garantizar ingresos a la población más pobre trabajadora del país. De manera que esa población se encuentra al borde de una tragedia social y económica porque no tiene ingresos ni para comprar comida ni para el aseo básico que se necesita. Desde el otro punto de vista de la salud colectiva, lo que tenemos acá es que el gobierno tiene un discurso y una práctica desde la negación del problema de la pandemia hasta la defensa de medidas que se llama de aislamiento vertical. O sea, que la gente más afectada se quede en sus casas y que los demás, los trabajadores, vuelvan a trabajar para que la economía no pare. O sea, el discurso es de que hay que salvar la economía aunque eso, en que pese a eso, pueda llevar a muerte de personas. Se desea salvar la economía, principalmente los dueños del poder, los capitalistas y por eso los trabajadores tienen que volver a trabajar. Con eso la gente, para poder obtener ingreso y para poder tener lo que comer, tiene que salir a la calle para arreglar lo que pueda. Así que con ese doble problema, el socioeconómico y el sanitario, lo que tenemos en Brasil es una situación muy complicada y lo que nosotros vemos es que estamos al borde de un caos social. Ojalá eso no pase, pero es así que las tendencias se ponen acá en Brasil. Abrazo y seguimos luchando.